Hola BBFan, en este vídeo voy a hacer una rutina de noche de mis nadorines Nil y Malik Y lo primero es prepararlos para el baño Voy a necesitar una esponja, un juguete de baño Y para hacer esta rutina más divertida no voy a usar jabón del normal Voy a usar jabón de espuma Y por supuesto que he elegido los colores que más les representan El azul para Nil y el amarillo para Malik Niños, es hora del baño Ah, que calentita Bien, 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 al baño Uy, parece que Malik está flotando un poco Me gusta dejarme llevar por el viento Pero si eso es agua Malik, no es viento Bueno, antes de usar el jabón voy a mojaros un poco Y ahora sí, vamos a enjabonar bien Que creo que primero lo probaré en mi mano ¡Wow! ¡Cómo crece! Mmm, huele súper bien ¡Wow! Voy a hacerte un peinado súper divertido, Nil ¡Wow! Nil, creo que llevas un lombrero muy raro Bien, pues ahora te toca a ti, Malik ¡Oh! Esa no es amarilla Es blanca ¡Ay, está yo cocorrocho! Estáis muy graciosos Bueno, ahora voy a hacer una cosa Y quiero llenar la mitad de la bañera de un color Y la otra mitad del otro No sé si quedará espacio para el blanco ¡Uy! Ahora casi no nos vemos Parecemos pastelitos Oye, que parece que esta espuma está creciendo Chicos, ¿estáis bien? Sí, sí, está más bien Es muy suave ¡Pero qué divertido! Cuando la espuma entra en contacto con el agua se deshade Pero fíjate que está quedando toda de color azul Creo que va siendo hora de quitar esos cucuruchos Vaya, ya casi no queda espuma Pero tenéis un agua de color azul súper chula Y después de mucho enjuagar ya estáis listos ¡Oh no! Vamos, el baño no puede durar para siempre No queréis quedaros arrugaditos como una pasa, ¿verdad? Ha sido muy divertido este baño, ¿verdad, Malik? Ya te digo, Nil Bueno, ahora debo secar muy bien a mis nadurines Y ahora toca los pijamas El unicornio para Nil El de koala para Malik Toca peinarse Si tengo enredos me va a doler No digas eso, Nil Soy optimista No me dolerá, no me dolerá, no me dolerá ¡Eh! ¡Pero si es solo el spray! Vamos, tranquilo, te lo voy a hacer muy flojito ¿Así está bien? Me asusté demasiado para nada Lo que pasa es que Nil es muy sensible Y eso está muy bien para algunas cosas Pero para otras no le ayudan mucho Estoy haciendo muy bien, Nil Gracias, Malik Tu pelo ya está desenredado Ahora solo voy a darle forma ¡Guau! ¡Estás guapísimo! Vamos, Malik, es tu torno Uy, el tuyo sí que está un poco más enredado Porque siempre estoy humiendo Venga, y ahora damos un poquito de forma Y eso ya estará Y tampoco me olvido de vuestra cena ¡Oh, la, la, guisantes con algas! ¡Nyami! Toma, Sally ¡Mmm, cereales con miel! ¡Qué pinta tan deliciosa! ¡Ay, qué sueñecito! ¡Oh, vaya, Malik ya se ha dormido! ¡Qué raro! Ven aquí, chiquitín, que te has manchado un poco Y ahora, chiquitines, a descansar ¡Oh, mira qué bonita está Malik! ¡Ay, me encanta romper a mis muñecas! Vamos, Sally, tú también tienes que descansar ¡Marí, a dormir! Y así, babyfans, es una rutina de noche de mis nadurines Malik y Nil Dale un buen like si quieres más vídeos como este Y suscríbete para no perdértelos ¡Mmm, adiós, adiós!